Hola, pues os queremos contar que yo estoy bastante aburrido pero que trabajo y me mandan muchos debes y también pues echo mucho de menos a mi situación de aburro, pero antes de que pasa esto hace mucho tiempo que no los veo pero estoy trabajando todos los días haciendo deberes, haciendo deberes que me mandan del colegio y a veces echo mucho de menos también a mi hermano Javier y a mis amigos y a ver si los veo pronto y a ver si se pasa esto y la verdad es que hay veces que lo estoy pasando fatal porque al no ver a mi hermano pues y al no ver a mis hermanos porque cada uno está por su lado pero hablamos mucho por el sky, normalmente por las tardes y con mis tías y con mis tíos y con mis primas y esto está siendo duro, a ver cuando se acaba todo esto y podemos dirigir a la vida normal Bueno, sí, la verdad es que estamos un poco preocupados sobre todo por los nuestros, la familia, los amigos y bueno, la situación económica no es fácil y luego bueno, pues aquí en casa nos las apañamos lo mejor posible tenemos más cosas que hacer de las que pensábamos, de hecho tampoco podemos dedicar mucho tiempo a nuestros hobbies cosa que pensábamos que iba a ser diferente pero bueno, estamos muy liados, la verdad pero bien, entre lo que hay Bueno, yo por mi parte decir que lo estamos llegando lo mejor posible estamos los taques solos en casa, no salimos para nada escaso un día a comprar, solamente una persona y bueno, pues lo estamos llevando bastante bien únicamente lo que más nos cuesta, por supuesto, es no poder ir a la residencia a ver a nuestro hijo Javier aunque todos los días tengo que decir que nos mandan noticias de cómo están los chicos y que no hay ningún caso con lo cual eso te tranquiliza mucho, que además te las mandan a la mañana luego, pues estamos muy agradecidos a todo el mundo que está trabajando para que la gente se cure y nada más, seguiremos intentando llevar esto lo mejor posible y esperando y deseando de que se acabe pronto hasta luego